La bala que me guiará Será bala con alma El alma de esa bala Será como sería La canción de una rosa Si las flores cantaran O el olor de tu pasión Si las piedras oyeran O la piel de una música Si nos fuese posible Tocar las canciones Desnudas con las manos Oh, 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 oh Y si me hiere el pecho, me dirás que quería decirte que te quiero, que te quiero. La bala que me llena, que será bala con alma, el alma de esa bala, que será como sería la canción de una rosa. Si las flores cantaran, o el olor de tu pasión, si las piernas oyeran, o la piel de tu música. Y si nos pasa posible tocar las canciones desnudas con las manos. ¡Gracias! Muchas gracias, Ari.